Voy a poner estas pociones aquí Voy a poner una poción de fuerza Por aquí Porque voy a comer Ay, comis Comis, que mala gente, comis Vale, entonces yo me quedo aquí No, no, no No, no No tiene nada Puedo, puedo hacer una tontería No, no seas pendejo Tontería No me quedan dudas de que puedas hacerlas Pero... ¡Lo, lo, lo, lo! Todos me dan la contra aquí Me dicen Pinche cómics vales verga Pero bueno, no importa Mira, ya me bajé vida y no sé por qué Oye, ¿te puedo votar? Pues si me buscas, me encuentras No vivo en la tienda Ni espero a que vengas Nomás pa' que aprendas Oh, Dios mío Esto no tiene skin Esto no es pro Pero bueno, no importa Vamos, haz el puente Sígale, sígale Mira qué están haciendo Me están mirando en estos momentos Y otro se cae Y otro se cae Es en serio Y si me acerco No, 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 no Un cofre Oh, lol Corre, corre, cómics Enseñale la técnica que aprendiste con el maestro Roshi Y bueno, vamos a estar jugando Y vamos a ver si podemos ganar Maldita sea Tengo la esperanza Tengo las ganas de ganar Así que estoy con una skin navideña Si pueden ver Estoy con un reno Muy kawaii No tengo arco No tengo arco Así que ¿Qué quieres hacer, Tim? Perfecto Es lo que yo quiero hacer contigo, Tim Ok, el tipo nos pidió, Tim Así que debe ser una buena persona No voy a desconfiar De seguro Y lo más seguro Es que me hayan dejado solo Sabien Espero que no seas troll Y Es que eres Es que eres tonto Es que Uy, me muero, me muero, me muero Reportado, papu No, 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 no No, se me escapa, se me escapa Se me escapa No, 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 no No, no, no Se me escapo Ay, Dios mío ¿De dónde? No, no Espera, espera Podemos hacer Tim Podemos hacer Tim Podemos hacer Tim Espera, espera Podemos hacer Tim Bueno, chavos Al parecer el tipo no va a bajar Así que Nada más me queda la opción De explotar A la verga Perros, corras Porque voy a explotar Las probabilidades De que esta partida La pierda yo Pues son nula Ok, bien Me toca Me toca Pasar a la gente No, la princesa Chingo La activa Estoy seguro Que la entenderá Hostia ¿Y qué ha pasado ahí? Típico que se le cae el celular LOL LOL No No Tío No ¿Qué es esto, Tim? No 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 Oh, por Dios Oh, por Dios ¿Qué dices? Oh, las tripas y todo Oh, por Dios Qué asco No, aquí Con esas bolas ¿Qué me vas a hacer tú? Oh, por Dios Tiene una buena espada Tiene una buena espada Tiene una buena espada ¿Qué dices? Largate Cerdo 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 Lo maté Lo maté A medio corazón ¿Qué dices? ¿A cuánto que me lo mato? Me lo mato, me lo mato Me lo mato ¿Y por qué tocan el timbre estas olas? Me lo mato, me lo mato, me lo mato Perfecto Soy todo un crack Ya está Perfecto De mis flechas No se va a salvar No se va a salvar Porque yo tengo un ping De p... Quería hacer el bug Pero dije Después me van a danear Gracias Gracias. Gracias.